Igual no vamos coñazo PAM, 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 PAM Cuando los otros suman PAM, 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 PAM Hola ¿Cómo estás tú? A demenciar ¿Y tu novio? Yo tengo Soy el fuego Podría ser el fin del hombre arañí Pero la gente que es Praga, que es Praga Hoy me tocó pelear solo Porque bueno, mi hermano Salvador está en otra misión Pero mira, igual no vamos coñazo PAM, 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 PAM Cuando los otros suman PAM, 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 PAM PAM, PAM, PAM PAM, PAM, PAM PAM, PAM, PAM PAM, 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 PAM Hoy estamos otra noche en Valencia A demenciar No sabes cómo es esto PAM, 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 PAM Atentos a nuestra página de Instagram Vamos a buscar Mujeres Porque tú sabes Que esto es lo que nos gusta Y vamos para adentro Hola Hola ¿Cómo estás tú? Chévere ¿Y tú? Chévere, yo siempre estoy bien Yo soy Nitro ¿Y tú? Malo Es que siempre no, chaval Le echamos Vamos para adentro Llega la gente que es Praga Tú sabes, Malo Vamos a agarrar el gror Malo, ¿qué es lo que? Papi, yo soy DJ de aquí en equipo DJ Rivero Relajado Mira, bling bling, papá, ¿qué es lo que? Te voy a calder Te voy a calder, papi No, 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 no En la vallana, papi En la vallana Ben show party, papi Uno Dos Tres Ben show party Estaba en show party, papi Aquí está DJ Rivero Aquí abriendo el talento nacional, papi Prr, prr, prr Keep up social room Lo que le están partiendo hoy en día Aquí en Valencia En toda Valencia Algo no pueden perder Ben show party Verga, vale Pero que nadie era Opa, opa, mano Mira por ahí Llegate Ey, 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 ey ¿Cómo te llamas tú? María Pena Coño, pero tú eres una belleza tropical Dios Confiésenos algo ¿Qué? Usted Ustedes bien y te portan mal Yo te me porto bien ¿Te porto bien? Claro Vale, eso es chivo Te tienes que portar mal No, nunca Me porto bien ¿Ya has besado a tu primer chico de año? No ¿Por qué no? No me da la lana El guanda Man Ben show party Déjotelo ¿Cómo estás tú? Bien, ¿qué tú? Bien, bien, bien Yo estoy bien ¿Cómo te llamas? Andrea Yo soy Nitro Me presento El top plan show party El nuevo programa de seguimiento Que puedes ver por YouTube Mi amor Vamos a hacer una pregunta Yo voy a poner ¿Cómo entra dos animales? ¿Mono o gordillo? ¿Mono o gordillo? ¿Mono? Así, ¿mono? ¿Mono? ¿Qué pasó? ¿Eso qué es? ¿Has besado a tu primer chico de año? ¿Qué? 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 ¿Con quién? ¿Qué? No, no está aquí No está aquí tu novio Vine con mis amigas Vamos a hacer una parábola No, 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 no ¿Qué opinas de las cachetadas En la cama? No, mi amor A la gente con cariño A todos con cariño A tu... No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!